Hola a todos como están bienvenidos a este nuevo vídeo a nuestro canal secretos de hogar el día de hoy les voy a mostrar cómo hacer una sencilla mascarilla para el cabello reseco aquí tengo una muy grata compañía es mi abuelita salud abuelita hola ella es quien me va a servir hoy de modelo como ven pues tiene un tipo de cabello que se presta demasiado para hacer esta mascarilla de el día de hoy entonces vamos a ir al paso a paso les voy a mostrar cómo se hace luego se lo vamos a aplicar y posteriormente cuando se bañe el cabello vamos a ver los resultados es supremamente fácil y sólo van a necesitar dos ingredientes espero que les guste que se puedan quedar conmigo hasta el final lo primero que haremos será introducir una taza de agua en una ollita y luego vamos a utilizar fécula de maíz o maicena dos cucharadas y las vamos a diluir previamente en esta agua esto lo van a hacer con el agua completamente fría listo entonces acá ya agregué la primera cucharada voy a seguir con la segunda y voy a revolver esto muy bien estando el agua como les dije fría porque esto posteriormente lo vamos a llevar al fuego a que espese un poquito por tanto se va a calentar y si no está completamente disuelto les van a quedar grumos y no es nada agradable entonces este paso es súper importante listo una vez está disuelto entonces acá ya lo tengo al fuego les aconsejo que lo vayan removiendo y que lo pongan a fuego bajo porque se les puede quemar vigílenlo muy de cerca después de dos o tres minutos ustedes van viendo la consistencia que va agarrando esta mezcla cuando esté de este espesor ya lo pueden apagar en este punto les voy a mostrar el segundo ingrediente y es una cucharada mediana de cualquier tratamiento para el cabello que ustedes tengan si en el momento no tienen tratamiento pueden usar acondicionador les va a funcionar perfectamente por otro lado les cuento que deben estar dejando enfriar completamente la mezcla de fécula de maíz y agua para después revolverla con este tratamiento acá ya deje reposar la mezcla unos minutos ustedes la ven que le está saliendo todavía humo pero en realidad ella reposo bastante ya creo que es el calor de la olla y lo que vamos a hacer es integrar muy bien estos dos ingredientes hasta que no queden grumos ni nada así yo me estoy ayudando estas brochitas para tintes se me hacen súper completas y fáciles de conseguir son un buen elemento para aplicar todo este tipo de mascarillas entonces les aconsejo que tengan una brochita de estas si no la tienen les aconsejo de pronto que revuelvan con un elemento de madera como un bajalenguas o algo así para de pronto no contaminar la mascarilla una vez tengo la mascarilla hecha entonces el segundo paso que voy a hacer es proteger la ropa de mi abuelita eso lo estoy haciendo con una capa pues de peluquería pero si ustedes no tienen pueden usar una camiseta vieja o inclusive una toalla lo importante es no dañar la ropa y también vamos a desenredar muy bien el cabello este paso es súper importante para que cuando nosotros apliquemos pues nuestra mezcla nuestra mascarilla quede muy bien no se vaya a enredar y penetre muy bien por toda la cabeza por todo el cuero cabelludo muchas veces no nos desenredamos el cabello y se nos vuelve es como un masacote como diríamos acá en la cabeza entonces es súper importante tener el cabello muy bien desenredado nuestro siguiente paso será dividir muy bien el cabello acá pues la ventaja es que ya tiene el cabello cortico entonces las divisiones no tienen que ser tan exactas y con ayuda de un caimán voy a sostener la parte de arriba para empezar a aplicar nuestra mascarilla así queda la textura así queda la consistencia vamos a probar un poquito en nuestra manito para verificar pues que ya esté completamente fría eso es lo primero que no vayamos a quemar el cuero cabelludo y luego vamos a ir distribuyéndola muy bien con ayuda de esta brochita o pues lo que tengan a la mano yo lo hago directamente con mis manos no estoy usando guantes porque pues obviamente es mi abuelita y yo ya me lavé previamente las manos si ustedes no se sienten seguras entonces pueden usar también guantes me gusta hacerlo de esta forma porque a medida que la voy aplicando la voy distribuyendo muy bien con mis mismas manos entonces va quedando súper pareja y así es como yo la aplico si ustedes quieren pues la pueden aplicar simplemente con la brocha pero les aconsejo hacerlo con los dedos para que se distribuya mejor la mezcla acá pueden observar mucho mejor las características de un cabello reseco como ven se ve como acartonado sin brillo un poco tieso entonces esta mascarilla es ideal para este tipo de cabellos porque les va a ayudar un montón a controlar el frizz los va a hidratar y les va a dar una suavidad increíble también quiero contarles que esta mascarilla la pueden realizar con el cabello limpio con el cabello sucio no interesa yo en este caso lo hice con el cabello sucio para aprovechar pues el champú que se iban a realizar ese día entonces ese es mi consejo yo siempre hago las mascarillas con el cabello sucio con eso pues cuando se bañen el cabello ya pueden remover completamente toda la suciedad pero pues es a decisión personal eso no tiene ningún problema una vez han aplicado muy bien la mascarilla lo que van a realizar es un masaje capilar es totalmente opcional pero a mí me gusta hacerlo primero porque relaja muchísimo a la persona a la cual estamos haciendo este tratamiento segundo nos aseguramos de que el tratamiento llegue muy bien a todos los rincones del cuero cabelludo y que se distribuya muy bien por todo el cabello y tercero estamos activando la circulación y la sangre de esta parte del cuerpo entonces va a relajar mucho va a penetrar muy bien y vamos a mejorar la circulación de la cabeza y por último entonces vamos a tratar de recoger todo el cabello de esta forma si ustedes tienen un caimáncito chiquito para ayudarse mucho mejor o una moñita y vamos a ponerle un gorro yo pues tengo de estos que son como para tintes pero si ustedes tienen un gorro de aluminio mucho mejor porque va a concentrar muchísimo más el calor y lo vamos a dejar así 20 a 25 minutos listo entonces como vieron anteriormente entonces ya hice la mezcla solo vamos a necesitar como les dije fécula de maíz un poquito de agua y una cucharada del tratamiento de su preferencia acá ya lo aplique por todo el cabello ahora tiene este gorrito y si ustedes tienen un gorro térmico mucho mejor pero pues si no entonces pueden usar este que ven acá lo vamos a dejar ahí en la cabeza por 20 minutos y luego se van a bañar su cabello normalmente con shampoo van a ver que después de esto los resultados serán increíbles su cabello va a brillar, lo vamos a hidratar y lo vamos a dejar más manejable entonces vamos a esperar los 25 minutos esperamos a que el cabello esté completamente seco y limpio y les voy a mostrar cuál fue el resultado así luce el cabello antes de realizar la mascarilla está bastante seco sobre todo en las puntas un poco acartonado y con un difícil manejo este cabello también suele tener bastante frizz y es muy difícil de peinar porque se enrea demasiado y finalmente este fue el resultado que obtuvimos cambió demasiado, está súper suave, manejable, sedoso, brillante y mejoró muchísimo el frizz parece otro cabello, yo les aconsejo que hagan este tipo de mascarillas son súper buenas para hidratar su cabello como mínimo una vez cada 15 días y si no les da el tiempo entonces una vez al mes consientan su cabello la mayoría de estas mascarillas se pueden hacer con productos naturales que todos tenemos en casa y los resultados se van a ver poco a poco van a ser increíbles y les va a mejorar muchísimo el aspecto de su cabello sobre todo les aconsejo este tipo de mascarillas para las personas que tienen el cabello reseco porque necesitan digamos que un poco más de cuidado espero que les haya gustado esta mascarilla